Hoy estoy desfilando por el cumpleaños de Bolivia y la bandera. Rojo, amarillo, verde es nuestra querida Bolivia. Eso representa a todos los bolivianos y hoy día es su cumpleaños de la bandera. ¡Viva Bolivia! Que la bandera de Bolivia es bonita. Rojo, amarillo, verde. El rojo es la valentía. Amarillo por la riqueza. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades Bolivia! De parte de la unidad educativa José Manuel Pando ¡Que viva la Policia!